Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo video a este su canal Narcisa Usme Vlogs, sígame. Narcisa Usme Vlogs 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La Paz La ciudad de Guadalupe un papelito no, no, no agarra que te matan agarra que te matan yo lo entero como 6 cuadras no, yo lo entero yo lo entero hoy ya ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿cómo se llama esta avenida? ¿qué sucede? ¿qué sucede? Sí, americana ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿qué sucede? La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video.